De rentar mobiliario para fiestas y organizar eventos, Rocio Munguía y Martín Sánchez han decidido vender comida y hasta abrir una pequeña carnicería en San Buenaventura, un poblado entre Tepeaca y Tecali para obtener ingresos. Hoy vamos a dar el molada con un pollito adentro, aquí está la pechuga, para que podamos trabajar. Este negocio familiar ha padecido severamente la crisis por COVID. Primero le dijeron adiós a un local que rentaban desde hace 10 años en la 30 Sur, esquina con la 29 Oriente. Luego se cambiaron de frente porque era más barato, pero pronto tuvieron que dejarlo. Son muchos años de eventos los que respaldan el sabor y somos una familia echándole ganas a reponernos de lo de la contingencia que nos afectó a todos. Hace cuatro años compraron un vehículo a través de una financiera. El negocio les daba para pagar, pero por la pandemia están en riesgo de perder su unidad, pese a que les falta un año para terminar de pagarlo. Esta familia ve lejos la recuperación de su negocio de renta de mobiliario que mantuvieron por 10 años, pero la esperanza los mantiene en pie. Los invitamos a que conozcan Comida Casera, Don Pedro. Estamos en Héroes de Puebla, junto a Zaragoza. Nuestro teléfono es 2221-91-1414. Nosotros se las podemos enviar y pruébenla porque está riquísima. Organización Editorial Mexicana con imágenes de Erika Reyes, El Sol de Puebla.